¡Hola! ¡Buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Bienvenidos a mi canal de YouTube! Nada, aquí seguimos corriendo Camí de Cabáis, 7 y 33 de la tarde, y ahora mismo deberíamos de llevar 53 kilómetros. Y lo mejor es que hemos pasado ya la etapa más dura, la etapa más exigente en cuanto a parciales de Camí de Cabáis. Es decir, ahora estaríamos en el kilómetro 53 en playas de Fornay, y ahí hemos pasado la etapa de 10 kilómetros con casi 500 positivos. Al final, Camí de Cabáis es una prueba corredera, son parciales de 10 kilómetros con 200 positivos de media, pero sí que es cierto que aquí tenemos un hueso duro en este parcial. Ahí se puede ver 478, y eso es importante saberlo, porque algún seguidor puede decir, está bajando mucho la media, está bajando el ritmo, y es que viene un parcial duro. Nosotros lo tenemos todo controlado, y si os fijáis, parciales de 5,45, 5,35, 5,43 y 5,57, pero ahí hemos pasado un parcial de 7,35. Es decir, ese tramo, perdemos un poco de tiempo, pero está todo controlado. En cuanto al tema de posiciones, ya deberíamos ir cerca del top 10. Bien, acordaros, os dejaré aquí abajo, en la cajita de comentarios y demás, el link de seguimiento y mi dorsal. Y cada X tiempo publicaremos un vídeo para que podáis ver cómo voy, y lo mejor de todo, no es que veáis cómo voy, sino cómo creo yo que debería ir en ese momento. Entonces, está todo medio al milímetro. Luego, pues la carrera te puede poner en tu sitio, puede hacer mucho frío, mucho calor, mucho viento, caerme, dolerme el pie. Pero en un principio, todos los atletas, y quien diga que no, miente, se hacen siempre unos pronósticos de carrera. Y al final, estos son los míos, y yo los quiero compartir con vosotros, para que ya que habéis vivido toda la preparación y todo el entrenamiento, sepáis dónde estoy y dónde debería de estar. Así que, 7.33 de la tarde, ahora mismo deberíamos estar en playas de Forneis, o habiendo llegado, kilómetro 53 de la prueba. Así que, corto aquí la conexión, y seguramente la siguiente conexión será ya en Favartix, kilómetro 77. Si no pasara nada, ahí deberíamos llegar casi ya para la hora de cenar. Así que, si estáis viendo el siguiente vídeo, a la hora de cenar, acordaros todos de conectaros al canal. Y nada, voy a cortar, y os cuento en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!